Un recompensa bien obtenido. Creo que lo podemos hacer, ¿vale? He desbloqueado ya, como habéis visto, el nuevo arma. Por fin. No me costó nada, en verdad. O sea, lo de ley y orden está, ¿eh? ¿Vale? Que de nuevo, será la versión mejorada de las porras normales. Porque veis que las porras han desaparecido de aquí. La vamos a equipar de dos modos. No sé qué quitar, eso sí. Esto quedaba oro por combate, ¿no? Ajá. En verdad está bien, tío. Me gusta, tío. Anillo del festín. Perfecto. Venga, vamos a ponerlo solamente por el tema de, digamos, identificarlo y tenerlo, ¿vale? Me comentaba, si es que metiera, aparte de que tengo varias de estas, que metiera en... La carta de... Sigo sin haber visto esto, tío. No sé cómo se hace. Que metiera la carta de sueños olvidados para que me... para intentar. Y la verdad es que puede venir bien, pero aún con todo, no hay garantías. Digamos, para repetir uno de los eventos de... para eliminar maldiciones, ¿vale? Eh... pero claro. No hay garantías de que nos dé eso. Así que, bueno. Yo creo que de momento metí... La de carta... Esto sí la metí. Yo creo que de momento va a ir bien, ¿vale? Vamos... de nuevo. Vamos a volver a intentar. Tengo a... Vale, a Coljord. Perfecto. Vale. Todavía no voy a hacer el reto de Ariadne, ¿vale? No os preocupéis. Lo haremos más adelante. De nuevo, tengo metido lo de... Corazón de León. Todo depende mucho de cómo te sale. Así me sale Corazón de León al principio del reto. Y luego más adelante. Me sale... Lo de artefactos explosivos. Pues oye... La de la de Fosfor, no sé qué... Los magos son muy malos. Bla, bla, bla. Más de esto. Toma mi bendición. Que... De nuevo, me tengo que fijar bien. Porque no... Bueno, este ya sabéis cómo va. Sacúdele a uno. Ocupa su lugar. A ver si tenemos suerte. Podemos pillarlo a la primera si no... Si no sale una buena de esto. Vuelve a los huesos. Espero que hayas aprendido de ser su maestro. No, continuamos. Vale. Vale, muy bien. Perfecto. Muy bien. Recuperamos. Vale. Para exportar. Pillamos el cáliz y la bendición de la comida. Muy bien. Toma. Oh, perfecto. Este ya sabéis cómo va, ¿no? Aceptamos. Inhala a los granjeros. Le pide que devuelva la comida. Te niegas a luchar. Algún día tendré que hacerlo al revés. Pero es que me da mucha pena. Y aparte que esta carta... Vale para lo... Para esto, vaya. Yo diría que es esta, pero... Ah, pues mira. Perfecto. No la podemos equipar todavía, pero bueno. No puedo sacarme los tres retos. Nah, no voy a perder a Collor por esto, la verdad. Continuamos. No pasa nada. Este lo debería de conseguir el que viene ahora, vamos. Buah, mal. Pero bueno. Nos da solo un objeto. Ah, no. Dos. Vamos, mira. El arma inflige a los ladrones, los golpes. Vale, pero personalmente prefiero el yelmo. Vale, nos da defensa y tal. Perfecto. Buah, ya empezamos. Vale, llevo la masa de pinche, me parece bien. Crash. Ojo, diría que la he visto, pero no es seguro. De todos modos, a ver, mira, ahora me hubiera venido bien lo de ley y orden, oye. Pero bueno, que da igual. Otro ladrón, bueno, no, deja las en paz, que sean esqueletos, no significa que hayan hecho... Va. Da igual. Voy a ir con la masa de pinchos. De pinchos igualmente, ¿vale? Yo creo que bastante bien. O sea, no es lo mejor que a los ladrones, lo sé, pero... A los otros los mato de un golpe. Y eso siempre mola. Qué bien me vendría el tener el yelmo imperial ahora equipado. No, ataca. Ah. Me encanta lo de los esqueletos, ¿eh? El detalle de que... Te los cargas de un golpe, tío. Es muy... No era eso lo que quería, pero vale. Facilito. De nuevo. Casi, casi, porque prefiero que me toque un ogro. Pero como siempre existe la posibilidad de que me den un golpe o dos, prefiero dos golpes de esta gente que uno de un ogro. Uf. La vida recibida por alimentación se duplica. Eso cuenta también cuando estamos... Creo que es solo cuando... O sea... Me lo voy a equipar. Vale. Eso creo que cuenta también ahora cuando nos movemos, ¿no? O sea, ahora me debería de curar diez. ¿No? Sí. Vale, pues mira. Ya que estamos aquí... Aparte de... Aparte de... Vale. Me vale la pena. Le hemos quitado la primera maldición. A ver qué me quiere quitar. Te niegas. Y me matará. Bueno, eh. Buah. Paliza. Y me voy a quitar directamente con la guarda huesos. Me voy a quitar la primera... La próxima maldición, ¿vale? No me voy a arriesgar a acumular maldiciones. Ni, ay, me voy a poner esta en vez de esta porque... No. Además, la siguiente maldición es la de... La que nos hace daño cada vez que nos movemos. Y esa es muy molesta. ¡Oh! ¡No te has visto, coño! ¡Coño! ¡Ay! ¡Coño! ¡No te habéis visto! ¡Ay! Le estaba dando el ataque especial. Pero nada. No te cae nada, chaval. ¡Eh! Me encanta. Y yo lo levantas. O sea, lo tiras, lo tiras en el suelo. Pero no. Lo levantas y le dan la vuelta. Así. Lo que espero que me toquen la... Esto es lo malo. Vale. Y además, sagrada. Contra corrupto. De momento no lo puedo equipar, pero bueno. Más comida, claro que sí. Ya no me haría falta, en verdad... ...pillar... ¿Juraría que es la misma de antes? No. Es justo al revés. Ya no me haría falta explorarlas todas. Pero lo hago porque me gusta, ¿sabéis? Y no quiero dejarme ningún evento atrás. Sobre todo porque, pues, podemos encontrar los eventos nuevos y demás. Pero bueno, esto ya... Esto ya os he comentado cómo va. El truco, por así decirlo... ...es intentar que el ogro se encare con... ...se encare con... ...híjole. ¡Ay! ¡Venga ya! ¡No estaba ni cerca! ¡Coño! ¡Ve a por él, coño! ¡Sí me gusta! ¡Vale, ya está! ¡Uh! ¡Coyor, venga, coño! Le he dado al botón que no era. ¡Ja, ja, ja! ¡No, chaval! ¡En verdad estás aturdido! No sé si te has dado cuenta. Pero vale, que da igual, ¿eh? Por la verdad. No se había dado cuenta de que estaba aturdido el pobre, ¿eh? ¡Qué cosa! ¡Vamos! ¡Venga! Equiparlo. Todo lo que sea defensa. Efecto de inmediato. Bueno. Me hacía curación de vida directamente, si no... ¡Oh! Esa sí que es buena. Gran fracaso en mis cojones, vamos. Ahí, si no me equivoco, está lo otro. Vale. A ver si podemos comprar algo. Joya del aportador. Mira, de la cabeza. La ha hecho de menos este arma, tío. Es muy buen... Este arma. Este... Esta de esto. Vale. Ah, espera. Pero a mí me interesa más equiparme esto. No puedo todavía el A15, vale. Ya no puedo equipar nada. Comida no vale la pena. Tengo un montón. Salud sí que podría... Pero voy a ir curando ahora, ¿eh? Bueno, está bien, por lo menos. Ah, está aquí el portal, vale. Que no sea la... La carta del platino, por favor. ¡Buah! No puedo eliminar ningún maldición, así que ya ves tú. Información. No, información. Es que no me sirve, ¿no? Puedo preguntar a los susurros sobre sus viajes, hablando muchas historias, algo desadio, algo de... A ver. ¿Qué voy a hacer, no? Ah, te devuelvo tu bonobail. Esto es porque no hay ningún encuentro que podamos develar, claro. Pues nada. Mal que me hayan tocado estas dos, pero bueno. Investigar la cueva. De esto... Unas criaturas corruptas salen del portal. Tengo algo para... No. No, la maza. ¿Por qué lo de...? No sé por qué me sigue saliendo lo de continuar explorando. Si ya le he dado a avanzar, pero bueno. A lo mejor si me vuelvo... Después hay más o menos, no sé. Portal... Pero bueno. Esto ya sabéis que no... Ah! ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? He matado a uno y los otros se han paralizado. Por la diadema, vaya. Tendrían que haberse paralizado, pero bueno. Parece que el rango tiene que ser muy cerca. ¿Lo veis? Es solo cuando lo rematas con el... Con el rematador, vaya. Es que los enemigos de nivel de tier 1, aparte de los esqueletos, obviamente, yo creo que estos son los más mierder con diferenciador. Pues nada. Ahora... La daga, ¿no? Perfecto. Vamos a hacer lo mismo, ¿vale? Aquí también va esto... Ahora, ese es un sacrificio con la daga. Tu gloria no os quiero. Pérdida de oro... Yo creo que me puedo permitir perder la vida, ¿eh? A la maldición... Que se anula. Perfecto. Es que lo peligroso de eso es esto. Nada. Nada. Es perder la vida y luego tener la maldición esta que te quita toda la vida. Lo que voy a hacer es utilizar ya las cargas del artefacto, ¿vale? Por si me aparece en este mapa el otro. No es mucha vida, ¿eh? Por lo menos... Algo aquí interesante. Vamos a comerciar. Buah. ¡Oh! Pues mira, a ti. ¡Oh! Esta es nueva. Vale, ¿se acordáis? Que hicimos... Fuimos al bosque. Por lo visto, hicimos un escudriñamiento del copón en el bosque mortífero. Y apareció un leñador silbando. Y nos dieron estas cartas. El leñador te saluda con una cálida sonrisa. Anda, hola. No suelo ver mucha gente por estos bosques. ¿Estás herido? No habrás intentado entrar, ¿verdad? Se da la vuelta para señalar hacia el bosque de Montifernum. Montifernum. Y su enorme montón de troncos talados se ablanza hacia tu cabeza. ¿What? ¿Así? ¿Así? Es una carta de áfrica. Ya, ya. ¿Así, tal cual? Yo creo que... A ver. El leñador se da la vuelta para hablarte. Me llamo Erdal Thon. Thon. Pero mis amigos me pueden llamar Thon. Y tú, da un paso atrás mientras te buscas. Esto es un buen sitio para dormir, mi nuevo amigo. Se ríe mientras te contemplan el suelo. Deja que te ayude a levantarte. Thon te ayuda a ponerte con pie con facilidad. Le preguntas acerca del bosque. El bosque de Montifernum es extraño. Algunas personas dicen que brotan por la noche. Un ángel perdió todo su rebaño. Son sandeces, claro. Pero la gente no entra. Ah, le preguntas acerca de la madera. Thon agarra un tronco de los que carga y te lo enseña. Desliza tu enorme mano por la corteza. Resulta que los árboles de este lugar están muy solicitados. Dicen que con ellos se fabrican las mejores lanzas y flechas. Y los constructores los quieren para carretas, establos y demás. Lo único que sé es que la gente paga mucho por lo que traigo. Interesante. ¿Cómo evitan los peligros? Ah, Thon menea su gran dedo en tu dirección. Ya has visto el peligro del bosque, ¿no? Pareces una persona amable, así que compartiré mi secreto contigo. Abre la palma de la mano y hace un gesto hacia el anillo que lleva. Una comerciante misteriosa me lo regaló después de hacer un buen precio por unas pieles. Ella creía que era una baratija sin valor, pero nunca había estado en estos bosques. Los llevé durante años antes de venir aquí. Mientras que a los demás les afligen las bestias sombrías y las plagas, a mí no. El dañado se ha dado la vuelta para hablarte. Me llamo Erd Asis. Vale. Le preguntas si se desprendería del anillo. Me pagan bien por esta madera que recojo y parece que soy el único que puede recolectarla. O sea, tendrías que convertirme en un hombre muy rico para anunciar a él. Buah. Necesitaría al menos 100 de oro para pagarte el anillo. Bueno. Uh. Interesante. En buen momento. Buah. Poquito. El problema es que no puedo usar a Collior aquí. No lo voy a conseguir. De dos modos, reducir lo suficiente, eh. Imagino que me darán un... O a lo mejor es hasta que fracase, ¿no? Yo lo voy a intentar, ¿vale? Hasta que pueda. Sí puedo, ¿vale? Cuando no pueda. Ahí va subiendo cada vez más. Oh, perfecto. A lo mejor ahora el siguiente son 12, ¿sabéis? O sea, el 12 lo que pide. 13. A ver si me sale una cantidad. Esto lo suyo es que te salgan cantidades muy elevadas, tío. Por ejemplo, ¿vale? Una última vez. Da igual si fracaso porque es lo mismo, ¿vale? No. Puedo sacarlo igualmente, eh. Ahora voy a jugar un poco más. Y aún tengo el dado de Collior, eh. Venga. Nada. Me he sacado un uno, tío. Ahora se enfado y ya está, ¿no? Me cansaba de regatar. ¿El precio es el precio? No se encuentran anillos como este en ninguna parte. 39. Pues nada, marchate. Oye, pero no es difícil, eh. Imagino que simplemente hay que conseguir la... La de esto, ¿no? ¿Sabes? Oh. En todos mis años, nunca he estado en el mar. La tierra parece más segura, si me lo preguntas. Tras unas cuantas horas bebiendo en competición un viejo cartógrafo, será a la vez derrotado... Será a la vez derrotado y tu nuevo mejor amigo. What? Venga a navegar conmigo, dice a duras penas. Conozco secretos. Solo necesitamos dos o tres marineros de cubierta. De todos modos, ¿vosotros cuántos sois? A la mañana dos, bueno, dos, ahora mismo a uno y medio, pero bueno. A la mañana siguiente, algo más sobrio, consideras investigar más acerca de su historia. Sobre una isla que desaparece y que solo cada siete años sube a la superficie desde la profundidad del mar. Necesitaremos un barco. Aquí tienes algo de oro. Mira que bien me hubiera venido este oro antes, pero bueno. Mira a ver qué puedes conseguir. Ah, espera, que tengo que gastar el oro, ¿no? Parece que has embarcado en una misión con un intento de capitán sin tripulación. Genial. Para conseguir un barco. Ojo. Que no tengo... O sea, que esta carta no tiene ficha. O sea, que no sé cuál es la idea. O cuál es el objetivo. Te acercas a un grupo de marineros que están cargando su barco. El capitán tiene la piel arrugada y curtida por el revío de los ojos. Signos de que ha pasado muchas lunes contemplando el océano. Bueno, los fallos ya no son de... ¿Has dicho tesoro? Los fallos de traducción ya son, parece que, a propósito. El capitán está muy intrigado. Bueno, te proporcionaré un barco y una tripulación, pero todo el tesoro que encontremos será para nosotros. Convéncelos para zarpar inmediatamente. Tras un largo viaje que estirran en el horizonte. No me convence la idea de esto, ¿eh? No soy un hombre de vaina. ¿Hay algo bueno? Sí. Tienes que apreciar que el juego, este juego, ha sido mi foco por más años que puedo contar. Tengo una certaina honra en respecto a sus retos y turnos. Desembarcáis en una hermosa isla donde prados infinitos de fragantes frutas rodean una brumosa montaña. El cartógrafo pasa varios días documentando todo lo que puede acerca de esta nueva tierra. Si estáis de cuenta que estamos en medio de una misión y nos hemos ido a navegar por ahí, ¿no? Pero bueno. Los marineros le siguen buscando alrededor algún indicio de oro. Al tercer día, un pasmado marinero de cubierta señala a la cumbre y grita. Hay un castillo de cristal arriba, muchachos. Con un grito de entusiasmo, los marineros salen en estampida hacia un camino empinado. En el interior del maravilloso castillo de cristal encuentran una estancia repleta de tesoros. Ojo, ¿eh? Deslizan los pesados cofres por el lustroso suelo y desmantelan los cristales que devoran las paredes. Este viaje ha merecido la pena, dice el contrapaestre. Pero espera un minuto, dice el cartógrafo. Con qué dere... Ojo. Con qué derecha coge lo que no os pertenece. No os pertenece. Te sugiero que ayudes a cargar el barco si quieres volver a embarcar en él, dice el capitán agitando su espada. El cartógrafo refunfuña durante todo el camino mientras tú llevas las ganancias. Zarpáis de la isla mientras ésta desaparece sumergida bajo el océano. Espero que me den la posibilidad de luchar o algo, porque si no va a ser un poco decepcionante. Cuando el barco regrese a tierra firme, el contramaestre reparte el botín entre la tripulación. ¿Y qué pasa con nuestra parte? Pregunta el cartógrafo. Vuestra parte... Tenéis que pagarnos. El trato era que yo proporcionaba un barco y una tripulación y todo el tesoro sería mío. Enfréntate a ellos. Me no me imagino que eran ladrones. ¿Tengo algún otro arma? Pues a reventarle la cabeza. Vamos. A mí me van a venir con tonterías. Estoy sin coljor, pero bueno, creo que me las puedo cañar. Yo que sé, a lo mejor un silenciador, un asesino, ¿no? El capitán del barco, alguien... Alguna de estas complicada. Ahora nos vamos a quedar todo el tesoro, por ser un avaricioso. A lo mejor el otro se mosquea conmigo. También puede ser esto. ¡Ah! ¡Uh! ¡What! ¡Qué rapido se ha muerto, joder! ¡No lo ha pasado soy, de verdad, eh! ¡Uy! ¡Hijo de verdad! Cuando haces esos amagos... Que va para un lado y luego para el otro... ¡Me da un coraje! ¡A ti! ¡A ti! ¡Me entorpe, chico! ¡Bueno! ¿Me quedáis vosotros dos? ¡Uf! Por evitar el daño. Tendré que haber pagado, quizás... Aunque veinte monedas por un barco. Me parece un poco... Vamos, que iba a encontrar una barcaza yo. Vamos, que todo el trabajo sucio lo he hecho yo, ¿eh? Aquí el cartógrafo que no se me pasa de listo. Perfecto. Pues sí, lo prefiero. Pues no he pagado todos los soldados desde el principio. A ver. Me ha cuidado y sangrando. El capitán te lanza un saco de tesoro. Le he dado el resto a la tripulación. Esta es mi parte. Cojera ahí. Me da hasta pena, tío. Quiero repetir esta carta, ¿eh? A ver si me la pondré más adelante. Recibo una parte menor. Tiene oro. ¿Ya está? Ahí la hoja. No, de momento no. Bueno, no vale mucho la pena, la verdad. La avaricia. Oh, qué mierda. Un pequeño diablo con un cuerno roto, bla, bla, bla. Parece sombrío. Mi papá quiere. Te niegas y te vas. No le... Robarle el cuerno no sirve de nada, ¿vale? Y me da una maldición, perfecto. El travesía por el desierto se añade al mapa después de cada encuentro en el que haya sacado una carta de aflicción. ¿En serio? Manda de matona. Qué maldición más rara, ¿no? No será la misma. Era la misma. Casi. Tío, me están saliendo muy mal las cartas, ¿eh? Me han salido dos de perder maldiciones ya. He gastado la de la armadura y ahora me ha salido otra. Venga. La verdad es que con espada y escudo estos bichos también van muy bien, ¿eh? Porque les puedes hacer réplica y les hace mucho daño, tío. No. Pero el timing es cogidísimo. Y ya está. Hay que intentar... Siempre que puedas intentar aprovechar... Usar el ataque para evitar un... O sea, el ataque especial para evitar un ataque... Pues viene bien. Pero aunque no significa que... Es que en algún día me zurrará y me quitará 80 de vida. A ver qué me dan. A ver... A ver... A ver... A ver... Continuamos. Me lo voy a quedar... Porque en cuanto nos enfrentemos a corruptos... Si se da el caso... Me cago en tu padre. A ver qué me piquita ahí. Ah, porque tengo suficiente fama. Venga, hasta luego. Oh, mira. Está aquí. Continuamos explorando. Verás qué validez le voy a dar en cuanto me equipe con el... Una... Bueno... Mira, un poquito más de oro y de... Que de nuevo, con el oro que tengo ahora... Y con el que iba a conseguir de esto... Me sale la misión del... Del leñador. Y podría haber conseguido el anillo. Imagino que te darán un objeto, ¿no? Un anillo que te quita algo. No sé. Ah, tío. Que no he mirado esto. Espérate. Vale. Hay comida. Ahí hay oro. No hay más comida. No lo tengo yo muy claro, ¿eh? Vamos a ir... Creo que vamos a ir desde aquí. Ah. Y... Mucho oro. Eso está bien. Esto... ¡Uh! Calentito. No es aquí. O no es ahí, ¿eh? Ya está, ¿no? Ahí no hay nada más. Esto. Ah. Ah. Ja, 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 ja. Ah. Ah. Qué tonto soy. Esa ha sido... A conciencia, ¿eh? Pero bueno. No está, ¿no? Vale. Vale. Listo. Esto aquí, esto aquí. Y listo. Interesante. Además que te da el dinero para Sí, o sea que Todavía estoy pensando en lo de la isla Que te da el dinero para comprar el barco No es que tengas que ponerlo tú A lo mejor te dan 20 y tienes que regatear Porque te piden 50 o 30 ¿Sabéis? Y tienes que poner de tu parte Puede ser Bueno Ahora que tenemos mejor equipo Ahora sí me puedo permitir hacer esto Cerramos el portal Ah, incesante flujo Importante derrumba No veía que palizo os voy a meter ahora con el equipo que llevo No me he cambiado el casco Porque con el que llevamos nos dan vida extra Vale Buah, que de tiempo que no he usado esta espada Mola un montón Mola demasiado esta espada Le había dado pero vale Ah Me está aquí para Otra vez Ven Ahí en laida Si Ahí en la única Te demuera. ¿Lo ponemos ya o qué? Gracias. Vale. Me gustaría conseguir la espada nueva. Eso sí. Por probarla. Más que nada. A ver cómo es. Tío. Yo qué sé. Después de lo que pasamos por conseguirla. Su puta madre. Siguiente. Pues ahora nos vamos a comer una maldición bien rica. Pero todavía no ha salido la carta que me da miedo. Me daba. El osario. Seguimos vigilando. Aquí ya puede aparecer un troll. ¿Se acuerdan? Un troll. Chiquillo. Vamos a pillar el dado. Hombre. No he sacado una mierda. Pero vale. Digo aprendiz cargado de tartas y queso. Los magos se acomodan para disfrutar del tetepiedad. Igualito que el anterior. Esas son tus opciones. Atacar los silencios. Venga. No he sacado una mierda. Oh, Dios. Y ya está. Y se murió. Levanta un pedazo de lápida y lo arroja contra los excavadores de tumba. Logra abatir. Y ya está. El negromante solo no debería ser un problema. Es molesto, pero... Es molesto sobre todo cuando hace la barrera, pero... Si no tiene a los muertos. No por culo. Que creo que aparecen. Igualmente puede ser. No lo sé. Algunos sí tiene. Voy a quitar de en medio. Buah. Le he reventado, eh. Esto le hará daño. Pues no puede... Se va curando, ¿no? ¿No era que se iba curando cuando estaba ahí dentro? No lo he hecho tanto. Antes le hice mal. Porque le di de lleno. Vale, ya está. Él siempre tiene un mínimo, pero... Porque si no, el negromante es que no vale para él. Vale. Ahora el disco. Resuelto. Luego de caer de rodillas. Comienza a excavar. El pentáculo. Para la maldición de mierda. Esto puede ser un... Venga. Puede ser un combate o... Me interesa oro, en verdad, eh. No sé si haya... Ah, había algún artefacto. Colpe algo que emite un sonido de tu tine antes. Sobraísimo. Puedo... Puedo... Comercia. Este ya no me hace tanta falta. Porque ya no tenemos la maldición... Esa rara. Pero teniendo en cuenta el dinero que tengo... Que me haga... Recibir menos daño siempre viene bien. Vale. Nos está yendo muy bien, ¿vale? A ver cómo hago... Cómo la cago, ¿vale? Tu camarada se queda con recursos, ¿vale? Isidore, es tú que sabes de estos portales. Vale, esta vez lo vamos a leer bien, ¿vale? Ahora... El comandante escudriña tu rostro. Vaya eres el mercenario que salvó a Wesswell. Los soldados quedan impresionados. Comandante es una reverencia y te permite... A ver... Ahí. Va. Esta no me gusta, pero bueno. Va. Comprar equipo a ver qué tenemos interesante. El licor no me interesa mucho. Ley y orden tampoco, en verdad, ¿vale? La verdad es que voy bien equipado, ¿eh? ¿No? Armadura quizás. Ah, no. Llevo... Llevo la guardagüesos del alba, es verdad. Me voy a equipar... Me voy a comprar esta, ¿vale? Que me da más... La... La... Lo de... De hecho... Voy a vender la guardagüesos del alba que tengo. Y luego, si me sale una nueva... Asumo... Que... Que nos va... Que me van a dar... Que va a tener su habilidad activa otra vez. ¿Sabéis lo que quiero decir, no? Vale, voy bien de comida. Nada, me voy a quedar con el dinero, ¿vale? Venga, vamos. La otra viene bien para los corruptos y tal. Comprar, no te ayudará durante la jugada. Bueno, nada. Esta es la que está... Esta es la carta que quería que me tocara al final. Pero bueno, no es mal momento para que me toque ahora, ¿eh? ¿Fuiste tú el que acabó con el divertimiento de Apolion? Una mujer con el rostro más punto agudo. Que jamás has visto o se te acerque una noche entre las sombras. Sí, sí, eres tú. Ríe, delicioso. Y lloro. Solía ser un llorica de joven. Ah, eres maravilloso. Aprieto el músculo de tu brazo. Terminaré algunas maldiciones si quieres. Aunque va en contra de nuestra naturaleza o se quiere sin un juego a cambio. Vaya, hombre. Te lanzo unos dados plateados. Toma, prueba suerte. Prueba tu suerte. Diviré el resultado entre seis. Y ese será el número de maldiciones que te extraeré... Que extraeré de tu alma. Si es un bonito número, ¿no crees? Por eso tengo seis dedos en la mano izquierda. Miras alarmando su mano, pero en realidad es una cuenzuñe. Pero qué bien me ha salido esto, ¿no? Pues me ha salido peor. ¡Ah! Con lloro en plaza. Espera que... Y el otro... No. Bueno, seis. O sea, dos maldiciones me puede eliminar, ¿no? Pensaba que te eliminaba más, ¿eh? Oh, menuda racha. La de una pestañea mientras saca un abaco y desplaza algunas de las cuentas. Puedo liberarte de dos maldiciones. ¿Qué maldición me darías? Los ojos se le iluminan. Podría ser una de esas maldiciones de plagas. Son exquisitas. Obviamente le vamos a dar la maldición del pentáculo, ¿vale? ¿Esto qué hacía? Vale, esta me da un poco igual. Vamos a quitar la del solitario, que no me gusta esto, ¿vale? Sientes un tirón en el alma cuando la demonio te arranca con placer las maldiciones. Todavía ir riendo. O sea, a causa del fracaso de Apolion, la mujer se despide con la mano y desaparece en la noche. Pensaba que te quitaba todas las maldiciones. Pero bueno, por lo menos ahora hemos evitado sacar maldición en cada encuentro, ¿sabes? Inquisidores... Está nada. No tiene mucho sentido esta carta cuando ya tiene cierto nivel, pero bueno. Anda, mira que... Pide un artefacto apuntar. Un artefacto apuntar y te da comida, ¿no? Bueno... A Dios, me encanta. Me encanta como se despide. A Dios, me encanta. Voy a quedar con esto equipado, ¿eh? Aunque me salgan... El ogro. Por lo que os he dicho de la réplica. Yo juraría que sí, que... No. Pues me he equivocado completamente. No da igual. Además, 25 que le hace la maza. Esta debería hacer 18. Puede ser. A menos que tenga daño reducido. Me viene bien la espada. Y la... La de esto. Y el escudo es defensa extra. O sea, es menos daño que te hace el ogro. Me podría haber equipado quizá lo otro. 15, 20. Pero... Ya con lo que le hago con la réplica. Ah, qué pena. Se ha alejado, tío. ¡Oh! Habéis visto que ha hecho una cosa muy rara ahí, ¿no? Ahí le he hecho un poquito más. Ahí le he hecho un poquito más. Hombre, si hay una espada de escudo que valga la pena. No os voy a mentir. Vale, a partir de aquí ya van a salir cosas nuevas, ¿eh? O sea, que ya no... No, no, no. No, no, no. Una bolsa. Yo juraría que aparte del daño aumentado no hay tanta diferencia, ¿eh? Uy, te caíste, gato. Te queda dos, uno, ¿no? Y ahora se queda... Muy bien. Oh. Venga, acepta y paga. Esta carta siempre me... Siempre me mola. Mal. Muy mal. Muy mal. No. Ganamos oro al final, pero perdiendo mucho. Ganamos mucho oro, pero perdemos... Perdemos casi toda la comida y... No, ni de coño, no. Bueno, la última. No, la última de este. Aún nos queda un portal más, ¿eh? La última de este es el principal de los magos. Muchos hubo en esos días. Solo pensé servir. Y así llegué al trono de la vida y la muerte. Te arrastras por unos setos cuidados hasta encontrar una mansión deteriorada y cubierta por enredaderas. Un brillo rojo emana de las ventanas del sótano. Avanza y cierra el portal. La puerta frontal cede sin oponer mucha resistencia. La naturaleza ha reclamado lo que antaño fue una lujosa residencia. Suelos destrozados por las raíces de los árboles y paredes cubiertas de moho verde. La tarima chirría ominosamente bajo tus pies. A diez pasos de la puerta del sótano rezas porque el suelo no ceda. ¡Oh! Gracias. Ahora me salen dos... De dos unos me salen dos eises. Gracias. Avanzas con cuidado hasta que en la puerta del sótano y bajas las escaleras. De todos modos hubieras recibido algo de daño. No, tampoco creo mucho. Un vórtice infernal ocupa el espacio bajo la mansión. Notas el calor del disco mágico a través de tu mochila. Unos monstruos con garras cruzan el portal ardiente. Garras mis cojones, pero bueno. Con la confusión el disco cae al suelo. El portal lo atrasa y lo consume. El portal del portal brota una energía arcana que te impregna. Con una explosión cegadora este desaparece que lo olvido. Bueno, buena paliza que le voy a dar aquí al personal, ¿eh? Ya lo digo yo. Estoy equipado para la muerte. Como siempre voy a intentar primero quitarme de en medio la mierda esa, ¿vale? Si Coyor pudiera apuntar... ¡Uf! Que son los grandotes. ¡Joder, hermano! Madre mía, que me ha enterrado en la roca. ¡Me queréis dejar tranquilo! Vale, me la estaba cargando, pero bueno. ¡Ah! ¡Ay, coño, que ya estaba cargando! Eso no lo hace mucho, pero bueno. Bueno, sigue siendo bastante daño, ¿eh? ¡Ah! Hay mucha mierda en pantalla entre pegar, esquivar y demás. No puedo. Lo que yo siga. ¡Uy, va! ¡El otro punto me ha ido! ¡Ahí va! ¡Ah, no! Me han quitado más de lo que debería, ¿eh? No, no voy a... Es verdad. He ido muy convencido, pero... No, no, no. Pero bueno, hecho está. No es que sea mucha vida la que te dan, pero bueno. Tendría que haberme curado. Puedo cagarla mucho, ¿eh? Tendría que haberme curado y aquí puedo cagarla mucho. Caminas por la herida del mar en una ocho oscura y tormentosa. Una gaviota solitaria chilla en lo alto. Ahogada por el rugir de las olas y el estruendo del cielo. Una asamblea de magos en voz baja. Una ominosa letanía. Que les encanta la palabra ominoso. Negros nubarrones comienzan a congregarse por encima del mago mientras eleva sus cetros hacia los cielos. Un relámpago sacude el cetro con gran estruendo. El mago cae al suelo muerto. Genial. El canto va incrementando su fervor cuando otro mago se adelanta para elevar el cetro hacia el cielo. Ah, estos no saben que los rayos se conducen por el metal, ¿no? Al acercarte, los magos se apartan para hacerle este hueco. ¡Oh! Exclama saludándote el mago que sube hasta el cetro. Otro creyente que busca la luz del cetro. Interrumpiendo sus palabras, un rayo lo golpea y mata instantáneamente. Genial. A ver, pierdes cuatro de fama antes de cada encuentro. Bueno. Es un poco putada, pero bueno. Salir corriendo a la mierda. Enfuercidos los magos te lanzan sus hechizos. ¿A qué no me dais? Hostia puta. Puedo evitarlos, ¿eh? No me saques en uno, hijo de puta. Y ya está. La arena a tu alrededor libera una expresión de energía arcana. Esferas azuladas y chispos roteantes pasan a tu lado rozándote. No paras de correr hasta que transcurrido un tiempo logras dejar atrás a los magos. Si levantamos el cetro, empiezan a caer unos rayos, ¿vale? Como podéis imaginar. Y nos hacen mucho daño. Por eso dije que hubiera venido bien lo de... Lo de curarnos al máximo. Creo que te pueden hacer hasta 50 de daño, ¿vale? Puedes recibir mucho daño. Pero no me he querido arriesgar. No os voy a mentir. Y ahora hay que ir para uno de los dos lados. Por suerte tenemos bastante fama. Esto es diferente, ¿no? Venga, vamos a... Es un general. Bueno, un general no es para tanto. Vamos a equiparnos la maza. A ver. Un general que saldrá más gente, pero bueno. Se duye... Vale. Este... De nuevo. Si le damos... Si nos apartamos, caen monedas. Cogemos unas cuantas monedas. Y Hansel desaparece. Y perdón la ficha. Esto yo lo he intentado varias veces. Pero es que de nuevo. No sé cómo coño se consigue la ficha. A lo mejor hay que matarlo en un tiempo determinado. Es que no hay un contador. Hostia, estoy sin este, es verdad. Pero estamos tú y yo solos. Estamos tú y yo solos, ¿no? Nos te van a caer unas cuantas, ¿eh? Hija de puta. ¿Perdona? Me había... Ay. ¿Ya? Dios. Bueno, a lo mejor este reto es como el de... El bosque. Esta carta. Y solo en algunas situaciones pasa lo otro. No lo sé. Pero es que no lo sé. Ahora aparecerá, en teoría, lo que me ha aparecido las otras veces. Que un norteño se lo ha cargado. Encima de él. Un hombre que hace trampas no tiene honor. Dice el norteño con naturalidad. Menando su cuchillo, sopesando las bolsas, dinero. Norteño va hacia la salida de la taberna. Ahora en mano. Quizá haya que registrarlo. Yo le voy a dar a registrarlo a él. Ah, sí. Pero sí. Esto ya lo hice. La primera vez lo hice. Llego a objetos que quizá explique su reciente recha de buena suerte. Saca un equipo. Ah, habría que tener a lo mejor algún anillo en la carta de equipo para que salga. Pues la otra vez juraría que me salió que no tenía nada. Cuando escucha más soldados, bla, y salir discretamente. Y ya. Bueno, pues nada. Que sí. Me pierdo fama. No hace falta nada, ¿no? Salud. Comida. Equipo. Podría comprar esto otra vez, por si acuerda. Para el oro que me queda, voy a comprar esto otra vez. Y lo tenemos ahí de reserva, ¿vale? No me ha salido corazón de león, eh. ¿Cómo es que está aquí en medio y no al final? O sea, al final de un camino, quiero decir. Es duro invierno. Esta carta ya no nos sirve de nada, eh. Porque. Porque estamos en el último mapa. Le voy a dar dos de comida por la pena, ¿vale? Pero. Porque no le voy a dar ocho. Porque soy muy idiota y soy capaz de darle ocho. Y perderlo, ¿vale? Estoy haciendo esto. Quiero. Vale. Llegados a este punto. Vale. Voy a intentar sacar la azul. Para no perder. Porque estamos a puntito de perder la fama suficiente para equipar los objetos que llevamos, ¿vale? Así, por lo menos, equipamos. Tenemos más fama, vaya. Durante más tiempo. Puede que se me vaya. Lo sabía. Oh, qué puta mierda. Si pillo otra vez el azul. No sé qué he hecho. Le he dado el azul sin querer. No me va a salir, ¿no? A lo mejor me sale algo o recupera vida o algo. Un cambio. Ah, onda, mira. Hay diferentes combinaciones. Estaría bien explorarlos, ¿eh? No es lo que yo quería para nada. No me va a servir de nada, ¿eh? Pero. Estaría bien ver las diferentes combinaciones. ¿Veis? Ahora ya no podemos usar el yelmo imperial. A ver si puedo usar. Este tampoco lo iba a poder usar, así que. ¿Vendemos equipo? No lo voy a vender por si consigo todavía más. Ya no podemos usar la diadema, el ojo de tigre. Ni ley y orden. Mira qué buen momento. Equipo por equipo. A la mierda. Cambio equipo por equipo. ¿Esto? ¿Qué requería? Siete de fama. Venga, este. En cuanto cambie otra vez lo voy a perder. Venga. Este. 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 Y... Este. A ver, espérate. ¿Esto cuánto requiere? Esto no requiere fama. A ver, es muy probable que me quede con estas dos, así que. Esto no requiere fama. Y esto. Sí. El pelador. Mira. De hecho, la mazada de bichos tampoco requiere. Mira qué bien. Vamos a ver qué par. Cambias comida. Vámonos ya. No, ya no puedo usar el guarda huesos. Perfecto. No puedo usar ninguna armadura. El posadero. Pide algo de comer. A ver. Me la he jugado mucho, pero bueno. Hemos perdido equipo y ya está, básicamente. A ver, puedo... Si no tengo dinero. Compre equipo. A ver, ¿qué hay? Esto no podía. No. Ay, Dios. Venga, que es el final ya. No, eh. Espérate. No, vale. Está en... ¿Lo habéis fijado? No, no. Está en gris, vale. Va, antes que nada... A ver. Lo que digo, vamos sin armadura, pero bueno. Vamos a equiparnos antes de esto, pero... Mientras tenga esto y esto... Yo creo que le tiramos. Cierra el portal. El portal se sacude como los demás, pero no expulsa ningún espirro corrupto. Vaya que bien. El cetro de los magos comienza a temblar hasta que sale despedido de tu mano y se precipita hacia el interior del portal. Con gran alboroto el portal desaparece, descargando todo su poder. Unos temblores acuden al granero, obligándote a salir por seguridad. En la lejanía una cumbre explota con energía, bañando el cielo con una luz roja. De una luz roja. Dudas de que sea una coincidencia. La invocación. Ojo. Ojo. Pues vamos a la lejanía, ¿no? Oiga. De nuevo. Sigue ese el ominoso paso. No, el ominoso paso. El ominoso haz de luz subiendo por unas laderas hasta llegar a una cumbre desde la que se contempla la campiña. Alrededor de otro portal más se encuentran magos, micromantes y brujas. Este es muchísimo más grande que los otros. Las llamas danzan en el borde de la vorágine. ¡Aza! Tenemos un combinado. ¿Vidente? ¿Cuáles son los videntes? Un grupo de magos que levita comienza a conjurar un encantamiento. La cacoforia del portal colisiona con el ruido de los fuertes vientos hasta que lo único que puedes escuchar es un latido profundo y poderoso. Cuando empiezan a entonar un cántico ininteligible, un brazo de crédito surge de la intensa vorágine. Una figura vestida con túnica y el rostro ensombrecido por una capucha a la pienta surge el del portal llameante y se sitúa frente a los magos reunidos. Una voz rasposa de no usarla declara, he regresado para reclamar mi lugar en la mesa. Una nueva era guarda. Los magos y negramantes se postran en una reverencia. Cuando vuelve a hablar, todos se suben en un piado de su silencio. Se te recompensará por devolverme mis objetos de poder. ¿A mí? ¿What? Que le he dado todos los objetos yo, claro. Los he lanzado de vuelta. Se apoya con todo su peso sobre el básculo y hace un gesto con el brazo. Ante él aparecen oros y artilupios que repiquetean contra el suelo. La figura sienta hacia sus súbditos y desaparece con una explosión de llamas. Con el tiempo los magos se percatan de que no están solos. Así, a tal cual, ¿no? ¿Y quién ha vuelto entonces? Desde que era una figura... Creo que sé quién es. Pero no sé qué es la historia, el argumento cuando vi el gameplay. Fui más desafío por desafío. Pero bueno. ¿Quién es el vidente entonces? Son uno de cada, ¿no? Y una sombra, ¿no? ¿Habías también? Archimago. Su búsqueda de poder y conocimiento tendrá como resultado un mar de sangre. Si así deben ser. Los magos disparan proyectiles... ¿What? Hay que ir a por la... Hay que ir a por esta primero, ¿eh? Que hace lo de tener energía... Y es muy molesto. Coño. Hija de puta. ¿Tienen demasiada vida o me lo parece a mí? ¿Qué no? Es raro que sea una de estas y no un nigromante, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Ah. ¡Me cago en! Me reviento, ¿eh? Joder, otra vez. Vale, en mi cara. Eh, vale. ¡No! Esta panda de cabrón, de verdad. Te reviento a ti. No. Voy a por el otro que está ya casi. Vale, bueno, me lo tanqueo, me lo tanqueo. Un chupito. Se me lo ha currado. Ah, son como magos menores, vamos. ¿Debe bien? ¿Veis? Cuando le pilla cerca... Se las come, los magos, no sé. Se las pone a la Hizbo. Que tienen, vamos. Ya está, Tone. Y ya está. ¿Veis como el desafío se completa? El timing no ha sido muy bueno. Me hubiera salido alguna de maldición... Alguna carta de eliminar maldición en esta última y no pierdo la fama. Así no pierdo los objetos de equipo, pero bueno. Inspecciona los cuerpos en busca de algo de valor, pero no puedes evitar la pregunta de que se repite en tu mente. ¿A quién o a qué han liberado aquí? ¿Y ya está? Ya está. ¿Veis como el desafío se repite en la última y con cada momento acelerar? Por eso ya los portales, el caldero negro... ¡Ah, qué bien! Me entran unas ganas de volver ahí. Pino de los dioses. Y ordalía de hierro. ¡Guau! Filo arcano. Mola un montón. Golpe de meteorito. No está mal. Y tejido del protector. Suena bien. Y la de Hansel. Por intentar defender a Hansel el apostador. El anillo de concentración. Este se supone... Aunque nos han dado un anillo, este se supone que es el anillo que hemos desbloqueado. Anillo de concentración. A lo mejor te ayuda en todas las jugadas, no lo sé. Muy bien. Uno más. No se desbloquea, ¿no? No. Hasta que... Hasta que no hagamos este, no se desbloquea la recta final. Cosa que tiene mucho sentido, pero bueno. A ver. Filo arcano. Ah, claro. Hasta que no las veamos. Es un arma de dos manos, ¿no? Solo. Muy entre comillas solo. Pero tiene 22 de daño, ¿eh? No es mucho. Pero bueno. Algo bueno tendrá. A ver. A ver si... El meteorito, tres giras y el anillo. Habrá que ponerlo, ¿vale? En el siguiente desafío. ¿Qué me decís? Hago... Intentamos desbloquear más fichas. Porque me gustaría tener a todos los personajes ya al máximo. Así nos quitamos eso de en medio, ¿vale? Lo de Ariadne no debería de costar mucho. Pero podemos... Desbloqueamos más fichas o intentamos hacer el siguiente desafío. No lo sé, la verdad. A ver. ¿Cuál era este? Los distritos no están siendo acordonados. Con maldiciones, aunque eso no se va para proteger. Hay una orden de ejecución. Imperio contra ti. Ve con cuidado. Muy bien. Si este es el que yo creo que es, nos va a hacer falta tener a todos nuestros compañeros al máximo, ¿eh? Aunque creo que no. Creo que el... Lo miraré, ¿vale? Pero si es el que yo creo que es, vamos a hacer una paradita en la torre. Y vamos a terminar. Por lo menos, vamos a hacer la misión de Ariadne, ¿vale? Aparte de algunos más que vaya... Que vaya a... A poner. ¿Vale? Te quiero ver estas también, tío. Vale. Esta es fácil de conseguir. Con el... En esta de... Vale. Tendría que quitar esto. Todas las que no me interesan. Y meter... Puedo hacer una prueba, ¿eh? Sobre todo porque hay dos cartas de... La de Bia Santatana la he quitado, ¿verdad? No, sí que hay. Que esa... Es un must. Ay, de no. De hecho, la que me hace falta es la de... La del anillo, tío. De las hadas. Esa está rotísima en este reto. ¿Ay, dónde está, coño? Ya la he liado. Ahí está. Ok. La voy a dejar así. Y de esto nada, tío. Te deberían de meter más suministros, ¿eh? No es por nada, pero... Equipo auto el que quieras, pero... Suministro no ha cambiado esto, ¿eh? Según el reto, van subiendo más o menos, ¿no? A ver, a ver, a ver aquí. Vale. Ah, tres de suministro. Pero bueno, da igual. Vale, entonces son... A ver. Cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis, dieciocho, veinte. De nuevo, son veintidós. O sea, que son estos dos. El último es muy corto, ¿vale? Entre comillas. Pero... No sé, no... Da igual. Para el próximo vídeo es muy probable que a lo mejor incluso haga dos vídeos, ¿vale? Como llevo haciendo... Uno haciendo... Desbloqueando fichas. Y... O viéndolas. Porque hay que tener en cuenta que... Aquí he metido muchas fichas. O sea, muchos encuentros que no conocemos. Así que tampoco sé lo que nos va a venir bien para estas cosas, ¿vale? De todos modos, como las podemos repetir constantemente, las iremos viendo. Vale, para esta sí hace falta oro. Para esta hace falta ser el puto amo. Ah, mira. El puto amo en el combate o hacer el camino largo. Y esta tampoco lo sé. Pero bueno, lo dicho, lo vamos a dejar por aquí. Y ya veremos en el próximo vídeo. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo a todos. Muchas gracias. Y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete!